Música Nada menos que 23 derbis sin conocer la victoria lleva el Atlético de Madrid. Hacía tantos años que no ganábamos al Madrid. Eran 14 años que no le ganaban. No puedes entender qué es ese miedo escénico, pero aparece, aparece. Parece que llevas una mochila llena de piedras y cuando juegas, qué pesa, qué pesa. Salíamos de esos partidos y ya íbamos ganando, porque ellos ya prácticamente asumían que el partido, que la historia que venían de años atrás, pues obviamente no la acompañaban, el Madrid siempre ganaba. Y yo creo que al final medio iban entregados, ¿no? Lo que se sentía en ese derbi era algo especial. Eran siempre batallas muy bonitas y se sentía esa rivalidad en la calle. Venían de faltarnos al respeto ya muchos años atrás, diciendo que no les ganábamos nunca, que era muy fácil jugar contra nosotros. Y yo, mira, lo único que pido es que jueguemos una final contra ellos, porque va a ser el mejor espacio y lugar para volver a ganar. La Copa del Rey se suele jugar en campo neutral, no había campo neutral para jugar, y que de repente el único estadio que existía en España era el Bernabéu. Necesitábamos cambiar la historia de una vez por todas. Esa es la final, es esa. Y la gente decía, o tenemos que ganar esta sí o sí. Me acuerdo muy bien de las caras, de cómo estaban esas caras y yo veía caras de campeón. Pero yo tenía un equipazo, Ronaldo, Higuaín, Di María, Xavi Alonso. Yo normalmente cuando juego contra un equipo, normalmente me da igual el entrenador. Pero en el caso de Atleti, tú cuando ves Atleti, ves Simeone también. Un tío competitivo, un tío que va ahí, que no tiene miedo. Y siempre he respetado mucho como un bravo entrenador. Siempre me gustó su personalidad y lo que le transmitía sobre todo a sus equipos. Yo tenía la sensación, en cuanto entrenador del Real Madrid, que mi equipo era mejor que el suyo. Ahí está el balón al área. El remate de Cristiano y se adelanta el Real Madrid. Lo que Burgo siempre les decía a los chicos antes del partido. Sientan que la cancha de ustedes, sientan que está jugando en casa. Ramel Falcao, la asistencia con la derecha buscando a Diego Costa. Puede haber peligro. El disparo de Costa. Y el tanto del Atlético de Madrid. Iban uno a uno y ya sabés cómo es el Real Madrid. Aquello era una tromba. Y era Madrid que se venía y pum, y pum. Recuerdo la pelota que saca Juanfran en la línea. Me acuerdo que después de sacar ese balón, enfocan al míster volviéndose loco ahí en el baquillo. Disfrutábamos defendiendo. Porque sabíamos que era el camino para ganar. Había que entrar a pisar al otro. Tenía que entrar al otro a llevarlo por delante. Contra Atleti yo no iba con el sentimiento de disfrutar. Porque sabía que contra Atleti tú no lo disfrutas. Es muy difícil de jugar contra sus equipos. Tiene esta mentalidad, tiene esta agresividad. Y empezó, viste, ese aroma que cambia la cosa. Termina en los 90. Nos reunimos todos. Él dice, no va a haber un cambio. No hay un cambio. Ustedes sacan este partido. No hay un cambio. Va adentro. Y no se equivocó, a los cinco minutos de la prórroga... En el centro de Coquia aparece y miranda de cabeza... ¡Gol del Atlético de Madrid! Un orgasmo, que no se puede decir en televisión. Un orgasmo. Fue inigualable la sensación. La verdad que fue muy emotiva. La levantaba yo, pero la levantaba todo el aficionado del Atlético de Madrid. Fue un punto de inflexión. Para nosotros, una liberación. Y nos vamos para la escalera del Bernabéu. Subiendo las escaleras del Bernabéu, lo veo a Mova allá arriba. Estoy llegando, me viene, me saluda. Y me dice, la verdad, te felicité. Pero el culo que tuviste me dice, tremendo. Uno no se le olvida cuando te plantan la bandera... Allí en tu propio estadio, cuando te ganan el título. En base a lo que veníamos haciendo... En la Europa League, en la Copa del Rey, en la Supercopa Europea... Se intuía de que podía pasar algo. El Atleti es campeón de la Copa del Rey. en la Copa del Rey. A. Un partido por J. Gracias.